Hola, soy Luisa Cabello, de la Cueva del Erizo. ¿Cómo estás? Pues sí, te voy a hablar de este libro con esta portada. Alguien me dijo, Luisa, dale una oportunidad a Juan Aparicio Belmonte. Olvídate de esta histriónica imagen de portada y la verdad que lo hice. Leí el primer capítulo y ya me quedó inmediatamente claro que era un hombre con un sentido del humor bastante macarra. He de reconocer que yo tengo debilidad por ese tipo de humor. Depende como todos del momento. Y me gustó porque se muestra como un historiador que también es viñetista y se le nota también mucho. Como viñetista se mueve por las redes sociales como súper antipático. Y le gusta mofarse de todos los convencionalismos del género que yo creo que es algo realmente refrescante porque algunas veces la cosa puede llegar a ser un poquito aburrida y repetitiva. Tiene la capacidad de destrozar sus propias historias por crear clímax. Como por ejemplo hay un momento en el que hay unos violines de Prokofiev a toda castaña y de pronto una carcajada étnica rompe toda esa magia. Tiene también además un personaje principal que es un escritor, que es cameño. Tiene una relación rara con su mujer que es una histérica y una amante que es la inspectora de policía que le persigue. Ahí se desliza en un territorio de machismo del que yo creo que sale bastante bien, sale airoso. Luego tiene su toque también existencialista con un hermano gemelo que lo patética que es su vida después de leer los informes de los detectives privados que él mismo ha contratado. Además tiene fútbol, nada desdeñable en esta cultura en la que nos movemos. Yo creo que a lo mejor sí que hay que dejar en paz a estos diseñadores de portadas. A lo mejor entre el trabajo que han hecho ellos y las recomendaciones de estos humildes blogs pues Juan Aparicio puede hacerse un poquito de hueco en las mesas de novedades de las librerías. Espero que os guste. Hasta pronto.